¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Estamos de vuelta en la ruleta, Adrenalin en este tercer episodio. Como veis, ya estamos en la pantalla de juego online de Adrenalin, de esta competición de la Liga Santander de Karts de Panini. Vamos a ir al modo saga, vamos a ir a competir en este tercer partido. Road to... nada. Camino a la gloria. Road to Glory, se podría llamar. A ver si somos capaces de vencer a todos los equipos que se nos ponen por delante aquí en el modo saga. Ya sabéis que... bueno, espera, espera, para, 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 ¿dónde vas? Hay que cambiar la alineación. Tenemos aquí la alineación. Hay que poner aquí esta ruleta Adrenalin. Vamos a ponerla para echarle un vistazo antes de nada, antes de nada. Así tenemos la alineación a día de hoy. Ya sabéis que en la última tirada de la ruleta, en el episodio 2, tuvimos la suerte de poder añadir entrenador. Añadimos a Diego Pablo Simeone, que nos da 3 puntos en todas las Karts. Tenemos ahí a Rubén Castro, Supercrack. Tenemos a Nani, Supercrack. Tenemos a Benzema, Ídolo. Tenemos a Kiko Femení, Ídolo. Y tenemos a Casilla, Porterazo, como Karts. Superespeciales. Ya sabéis que en cualquier momento se nos va todo al garete. La ruleta es el azar puro y duro y nos puede dar mucho o quitar bastante. Entonces, vamos a jugar con esto. Esta es nuestra alineación ahora mismo, 3195. Vamos a jugar. Ahora sí, al modo saga, si ganamos, tendremos un sobre. Podremos cogernos la cara especial que sale en ese sobre para nuestro once. Y aparte tenemos una tirada de la ruleta. Bueno, parece que nos vamos aquí a La Coruña, Estadio de Riazor, con el Deportivo. Tenemos ahí, ahí está el estadio, etcétera, los premios. Vale, muy bien. Vamos allá, vamos a jugar contra el Deport con nuestro once de la ruleta. Para comenzar el partido. Carta de Estadio, que es Riazor, como tiene que ser. Como tiene que ser. Y comenzamos. Venga, vamos a empezar con el porterazo. Ya que tenemos aquí, lo tiramos aquí con Casillas, con 89. Ya sabéis que no podemos utilizar ningún tipo de bonus, ni nada por el estilo. Ahí sí me van a dar unos puntitos. Y Andone, que hace un 83. Que creo que es la mejor carta que tiene el Deportivo ahora mismo. Que es Andone ídolo. Bueno, también está Mosquera. Pero creo que es la que tiene más puntuación, vamos. Del Deportivo de la Coroña. Seguimos. Vamos a encargelar el partido en principio. Ya vamos a tirar aquí a Rubén Castro, pero con control. A ver con qué nos sale aquí el Deport. Con Mosquera. 96 a Rubén Castro. Y Mosquera, que también se queda en 83. Se queda cortito ahí. Segundo, segundo tanto para nosotros. Vamos a tirar toda la artillería pesada. Y ahora hay bomba de golpe. 94 de ataque de Nani. Supercrack contra Porotolux, que no tiene nada que hacer. Casi hace 97 con los 3.3 de Simeone. Que ese entrenador va a ser la llave. O sea, como tengamos la suerte de que no nos manden quitar al entrenador. Nos va a dar muchísimo. Ahí va. Karim Benzema ídolo. 91 más los 3 de El Chole Simeone. Ahí está. Hace 94 contra Sidney. Que llega a 78. O sea, también se queda bastante. Seguimos 4 a 0. El partido está muy encarrilado. Ya se preveía que iba a estar tranquilo. Kiko Femenía, que tiramos con Control. Tiene 80 más 3 del entrenador. Bahir, que anda cerca. 79. Pero que no llega. 5 a 0. Y ahora nos queda las cartas bases. Ya sabéis que en los partidos online, llegando a 6, pues ya se cierra el partido. Se acaba. Pero aquí hay que jugar hasta el final. Vamos a hacer el combo. Vamos a hacer el combo aquí. Este combo que hacen Kameiro y Carrasco. 170 en ataque. Y aquí nos hace Fernando Navarro y José Lu. Que no va a llegar. No va a llegar. Son dos puntos mayores de plus del combo. Ahí está. Nada. Se queda muy lejos. Se queda muy lejos ese combo del Depor. Y seguimos venciendo. 6 a 0. Tiramos a Rakitic con ataque. Venga, vamos a tirar el nuevo ataque. 82. Está Ryan Babel, que ya no está en el Depor. Y nos lo tiran en defensa. Madre mía. Pero uy. Lala. Uy. Que mal funciona la CPU. Que mal funciona. Vamos a tirar a Babel en defensa. Madre mía. Madre mía. Que mal está esto. Venga. Vamos a tirar a Rosales. En control. Venga. Tiene 76. Y Alventosa tiene. 76 también. Y consigo un puntito. No es tan cerca. Pero gracias a los puntos del Cholo Simeone. Fijaros. Lo que es tener un entrenador. En el juego online de Adrenalin. Se garantiza 3 puntos siempre. Vamos a tirar aquí a Koque. En control. 87. Contra Enre Cholak. Contra el genio turco. Que no llega tampoco. Un partido muy plácido. Muy plácido. Y como os digo. Donde el entrenador marca muchas diferencias. Muchísimas. Y para terminar. Filipe Luis. Vamos a tirar a la defensa. Venga. 80. Contra Celso Borges. Que tiene 69 de ataque. Así que tampoco tiene nada que hacer. Pleno. Total. Victoria. Aplastante. Absoluta. Frente al Deportivo de la Coluña. En este modo saga. Tenemos la posibilidad con esta victoria. De abrir. Otro sobrecito. Quedarnos con otra cara especial. Y luego después tiramos la ruleta. A ver. Que nos depara. Así que venga. Vamos a ver. Bueno aquí nos da el premio de Fraling Andone. Ídolo. Y el siguiente partido. Que va a ser el Leganés. El siguiente capítulo. Bueno. Vamos al set de grabación. Vamos a abrir el sobre. Vamos a tirar la ruleta. Y a ver. Que nos depara la suerte. Bueno. Ya estamos aquí en el set de grabación. Ya tenemos aquí el sobre de regalo por la victoria Fendas Deportivo. Aquí en este capítulo de la ruleta Adrenalin. Así que vamos a abrirlo. Ya sabéis que descartamos las cartas normales. Y nos quedamos con la carta especial que nos salga. Y tenemos a Super Draft. Jiménez. Y a Coque Super Crack. Ojo. Que sobre. Ojo. Que sobre. Madre mía. Vaya puntazo. Vaya equipo que nos está quedando. Madre mía. Coque Super Crack. Y Jiménez Super Draft. Los jugadores del Atlético de Madrid. Que se vienen para el equipo. Se vienen para el equipo. Los dos jugadores del Atlético de Madrid. Ahí están. Nuevos fichajes para el equipo de la ruleta Adrenalin. Nuevos cartas bases. Que son Sidney. Alexis. Zurutuza. Y Rubén Pardo. Bueno. Esto por aquí. Y ahora vamos a los salseantes. Vamos a la ruleta. A ver que tenemos por aquí. Si nos abre. A ver. Aquí está la ruleta. Tenemos ya las selecciones. Usar la carta invencible. Tenemos. Añado entrenador. Que en este caso. Ya nada. Ya no valdría. Porque ya lo tenemos. Entonces. Si nos sale. Añade entrenador. Tenemos que quitarlo. ¿Vale? Tenemos que quitarlo. Porque ya lo tenemos. Añade estadio. Esto sí. Tenemos. Abre un sobre más. Tenemos. Descarta tus cards especiales. Que esto puede ser un palo bastante gordo. Juega sin delanteros. Descartas jugadores del Barcelona. Y descartas jugadores del Real Madrid. Entonces. Ya sabéis. Si pone. Añade entrenador. Que es el cambio que vamos a hacer hoy. Ya lo tenemos. Entonces. Si pone. Añade entrenador. Significa quitarlo. ¿Vale? Que es uno de los pluses que tenemos ahora mismo. Así que. Vamos allá. A ver que nos sale. Car invencible. Car invencible. Vamos a jugar con la car invencible. Pero es que es. A ver. Que no está trucado esto. No penséis que está trucado. Es que es la suerte. Es la suerte. Jugamos con la car invencible. ¿Vale? Tenemos la car invencible a nuestra disposición para poder jugar. ¿Vale? Entonces. La añadimos a nuestro equipo. Y esto significa que la vamos a tener a nuestro equipo a partir de ahora. Si en la ruleta próxima. En el próximo episodio. Nos vuelva a salir. Añade invencible. Significa. Que tenemos que deshacernos de ella. ¿Vale? Vamos a hacer todo lo contrario. Así que. Más no puedo pedir. Vamos a jugar con car invencible. Y tenemos otras dos especiales más. Así que. Se allana el camino hacia la gloria. Así que. Si quieres ver. Que sucede en los próximos episodios. Dale un buen like. Comparte con tus amigos. Coméntalo. Suscrita al canal. Para ver más vídeos de Adrenaline. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adrenaline.